La Orquesta Filarmónica de Bogotá interpretará cuadros de una exposición de Modesto Mussorski bajo la dirección del maestro José Luis Gómez de España y junto a la pianista Joyce Young de Corea del Sur la Sinfonía Número 2 de Leonard Bernstein, celebrando sus 100 años de nacimiento. Viernes 8 de junio, 8 de la noche, Teatro Mayor, boletas en taquilla y en primerafila.com.co Más información en www.filarmonicabogotá.gov.co Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos.